Bueno chicos, vamos a empezar. Vamos a iniciar... Bueno, no los veo. Vamos a iniciar por el estado neutro, chicos. Ustedes acuerdan cómo es. Yo sí quisiera tener los micrófonos pre-incendidos de ellos, por favor. ¿Aló? 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 Bueno, entonces, el estado neutro, recuerden... Vamos a estar. Diez paredes del piso. A la misma altura de la cadera, vamos a hacer una línea de pieza de la cadera. Vamos a relajar los hombros. Vamos a poner un poco en la pared. Al frente, al frente. ¿Listo? Relajar los hombros como si estuvieran hablando hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Cierto? No los escucho ni los veo, pero voy a dar como las indicaciones, igual como si estuviéramos en el Salón Valle. Entonces, como va el centro, no va ni adelante ni atrás, sino en el centro. Este es el centro, que es la pelvis. La pelvis no va ni acá ni acá, sino aquí en el centro, ¿cierto? El pecho tampoco va adelante ni atrás, sino en el centro. ¿Cierto? ¿Los hombros como van? Va relajado. Relajado, 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 relajado. La cabeza se incluye hacia el frente, la cabeza hacia el frente. Y un espíritu nos está hablando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y otro espíritu nos está hablando hacia arriba, hacia abajo. Para ayudar a la relación. ¿Cierto? Para sentir como estamos. Nos sentimos ahí unos 30 segunditos. Vamos a estar tranquilos. Listo. Un poco. Mirá, ya. Vente. 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 Vamos a centrarme nosotros. Vente. En la respiración. Esto. Que no nos pique nada. Que pausa. Que liberación de esos movimientos parásitos que tenemos en el cuerpo. Vente. 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 ¿Listo? Y ahora vamos a empezar a hacer movimientos. Chicos, enciendan los micrófonos, por favor, para escuchar los coloreos. Vamos a empezar con movimientos circulares en el cuerpo, entonces vamos con la cabeza, primero hacia adelante y hacia atrás, pero no hay otro que no lo sienten, ¿listo? Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Que nuestro dedo llegue al pecho, que nuestra cabeza llegue al pecho, ¿listo? Ahora las dos, la colorea en tu piloto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora sí, como es el círculo, pero quizá nos da un hombre y a tu cada uno. Esto es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y entonces, hombros, atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahora, uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora, pecho. Entonces, pecho adelante, pecho atrás, dos, 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 tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahora, círculo con el lecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora, cadera. Tus cadera delante, más te costan, los que podamos, solo cadera, que no sea esto, cadera. ¿Listo? Uno, y atrás. Dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. En un lado. No es esto, sino esto. Solamente cadera. Cuando no se pareció, así quiere que lo hagamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y ahora el círculo solo trasera, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 al lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahora rodillas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahora rodillas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahora rodillas, 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 rodillas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 seméלים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semélios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semélios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semélios, 1, 2, 3, 4 Dubio, aircraftSLIAL. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Listo, por ahora ya terminamos el calentamiento. Chicos, necesito que prendan los... Que prendan el sonido porque no los escucho y necesito escuchar. Sí, señor. Listo, Daniela. ¿Los demás? Sí, ¿de qué estoy? ¿La volviste a apagar? Déjenlo encendido. Lo que pasa es que el micrófono está al lado del parlante, entonces si lo tengo encendido empieza a filtrarse su eco. Ah, ok. Y empieza a... Bueno, ¿podemos por qué encender la cámara también, Daniel? No, cámara no tengo. Ok. ¿Qué pasa si no se ve? Ahí te veo. Dayana y Angie. Bueno chicos, recuerda que nosotros trabajamos también una parte de cómo podríamos cambiar nuestro cuerpo con equilibrio. Yo sé que Daniela no lo vio, pero entonces esta es una manera, y qué chévere verte a ti que no has estado. Entonces esta es una manera de verte, nuestro cuerpo puede cambiar de modo, de aspecto. Se fue la cámara, se fue la cámara, de aspecto. ¿Listo? Y podemos hacer de todo. Entonces, vamos a hacer un trabajo de fotos. ¿Saben qué son las fotos? Son fóticos que se quedan quieticas. ¿Cierto? Yo les voy a dar con las situaciones y ustedes las van a hacer. No son acciones, sino situaciones. ¿Listo? Entonces. ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? ¿Yo? Sí, todos. Cuando yo lo diga, tú lo haces. ¿Listo? Comiendo. Una foto comiendo. Eso, muy bien. Ahora estás trabajando en la oficina. Todos lo tienen que hacer allá en la casa, así yo no los vea. ¿Listo? ¿En misa? ¿En cine? ¿Eso? ¿Listo? ¿Vomitando? No, no te veo. ¿Vomitando? Tienen que tratar de ser lo más creativos que sientes, que no es así, sino poder hacerlo exagerado para que nuestro cuerpo se vea grande. ¿Listo? ¿Vomitando? Felices. Muy, muy felices. Están en el momento más feliz de su vida. ¿Dani no te veo? Están patinando. Patinando. Entonces, ¿cómo sería patinando? Patinando. ¿Con dolor de cabeza? ¿En clase de matemáticas? ¿Clases de matemáticas? ¿Con el amor de tu vida? ¿Con qué? El amor de tu vida. ¿Con el amor de tu vida, no? ¿Listo? Muy bien. Ahora les voy a dar unas profesiones. ¿Listo? Y con las profesiones vamos a hacer lo mismo. Un arquitecto. Un arquitecto. Hay que tratar de no pensar tanto, porque si lo pensamos, como es un arquitecto. Si dice un arquitecto, ¿cómo es un arquitecto? ¿O cómo es? ¿O cómo es? ¿Cómo es el arquitecto? ¿Listo? Este es un arquitecto que se nos venga liberando a eso. Un psicólogo. ¿Cómo? ¿Un doctor? ¿Una secretaria? ¿Cómo sería un maestro de obra? ¿Cómo sería un maestro de obra? ¿Cómo sería un maestro de obra? ¿Cómo sería un periodista? ¿Cómo sería un director de cine? ¿Cómo sería un gerente de obra? ¿Con qué? Gerente de obra empresa. Gerente de obra empresa. Uy, quieto. Espero que ahí se me corchó. ¿Cómo sería? ¿Cómo crees que sería? Perefiento. Eso, muy bien. Ahora, vamos a crear una historia. ¿Listo? Se la van a pasar. Vamos a empezar con Daniela. Vamos a empezar con Daniela, que es la persona que estoy viendo. ¿Listo? Daniela, te vas a preguntar. Tengo que hacer una historia, un pedacito de una historia. Sí, decíla. Ábrala. Ah, ok. En un mundo muy lejano existía un perro con cuatro ojos. ¿Qué pasó con el perro? Pues el perro iba caminando muy feliz, contento, moviendo su colita. Y de repente una cucaracha maligna mordió su cola. Ajá. ¿Y qué le pasó en la cola? ¿Qué dices, pues? Pues resulta que la cucaracha tenía una infección y la cola del perro se cayó. Se perdió la cola del perro. Entonces, el perrito siguió caminando, contento, leyendo que estaba moviendo su cola. Llegó a su casa muy feliz, se bañó y no se había dado cuenta que no tenía su cola. En el momento que se fue a vestir, fue y miró al espejo. Y no había la cola. Entonces, él se preguntó, ¿dónde está mi cola? Y se devolvió a buscar la cola. Resulta que la cucaracha se la coñó. Muy bien. ¿Bien conocido? ¿Ya? ¿Ahí? Sí, sí, ya está bien. Listo. Entonces, ahora le quitas el audio y si bien, también sigue... Tatiana. 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 No te escucho ni te veo. Tatiana. Tatiana. Muy bien. No te escucho. No te escucho. Ponle el audio a la... Ahí, profesor. Eso, ahí. Sí, porque el que te escuche puede ser, no más. Entonces, le vas a inventar una historia rápida. Señor, que apenas que se me va el internet. Bueno, le vas a inventar una historia en este momento. Cualquier historia. Rápida. ¿Otra historia? No, tú no. Dayana. Ah, ok. Dayana. Dice que no tiene micrófono. Sí, es que no tiene parado. Bueno, entonces, vamos con Juan Diego. Ok, entonces, voy a contar la historia del soldado estadounidense perturbado, que después de Hiroshima, tuvo una misión de patrullar y observar la ciudad después del desastre de la bomba atómica. Y en uno de sus patrullajes nocturnos, empezó a haber manos y cuerpos deslembrados bajando por un río. Desde ese punto, el pobre soldado se dio cuenta de que la guerra y todo lo que va con ello no es la solución para nada. Ok. Sigue. Ya, ya acabé. Eso fue todo. Eso fue todo. Bueno, y ahora sí, Dayana, ¿tienes unido? Dayana. Bueno, no, no tienes unido. Entonces, Juan. ¿Sabes qué es el console? ¿Cómo? ¿Sabes qué es la jeringonza? Creo que sí, pero no estoy seguro. Ok, la jeringonza es una forma de conocer. Es como si fuera un idioma, ¿cierto? Entonces, es un idioma. Entonces, si yo te voy a hablar, te puedo hablar. Es que tú vas a estar como hasta el anticón. Juan tan cantín con ta casca mancanaja y tan. Juan tan cantín ca taran pasto. Esto es como una jeringonza, se puede usar en cualquier tipo de, como de idioma. Como acento también. Puede ser chino, puede ser gringo, puede ser lo que sea. ¿Vale? Entonces, me vas a contar esa misma historia, pero en jeringonza. Pero igual no comprendo, voy a preguntar, no comprendo, ¿cómo así? ¿Puedo repetir? La misma historia. La que tú hiciste, la que me dijiste, la vas a decir en jeringonza. Entonces, digamos, yo voy a contar mi historia. Había una vez un señor y caminó por el parque. Piso popó y el perro estaba al lado y se la olió. Cuando se la olió, se dio cuenta que tenía una pecueta muy grande y por eso se fue corriendo. ¿Listo? Esa es. Ahora, la voy a contar en jeringonza. ¿Listo? ¿Se me ha ido a entender? Sí, sí, ya entendí. Eso es. Entonces, la misma historia, pero en jeringonza. Sí, señor. La voy a contar más esta historia. La soldada perturbada. Este es de Hiroshima, que es el soldado en la patrulla. Este es el, por supuesto, en el barrio. Este es el cuerpo de los hombres. Y esta guerra no es una solución. Muy bien. Listo. Ahora vamos con Daniela. Sí, señor. ¿Listo? ¿Me entendiste cómo es? Sí, una historia, por ejemplo, con una sola vocal. No, puede ser, pues también puede ser jeringonza con una sola vocal. Pero pues tú verás cómo quieres hacerlo. Puedes hacerlo con una sola vocal o puedes hacerlo con todas, con un acento, sin acento. Pero entonces la idea es que sea la misma historia que me contaste. ¿Listo? Ay, pero ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo cómo era la cosa. Bueno, entonces sería... Trata de recordar. Trata de recordar. Trata de recordar. Ahora cámbialo a la O Solamente a la O Solamente a la O Ahora lo que quiero Es que no digas solamente Una vocal sino Cualquier cosa, o sea la misma Historia pero ¿Ok? Yo te aviso cuando me Dale Pero entonces dale Como Las inflexiones, es decir El tiempo a cada cosa Si vas a decir el perro Entonces dice ¿Listo? ¿O no vos? Un par En tontos Por todas las vocales No se tiene que entender La letra, la palabra Sino que se Se esté contando la historia Mejor dicho que tú la tengas acá pero sin Las mismas palabras De la historia Entonces Lo no está Por todo No está Dando a la Que te avisa Momando Que te avisa Ay acá Una Carreta Que te avisa Que te avisa Que te avisa Y Esto Muy bien Ahí está Perfecto Si listo Entonces ya viste más o menos la diferencia Por eso te voy a hacerlo Primero con una Con una vocal Luego te la cambio a otra Y ya después pudiste Como manejar más Las palabras Como es ¿Listo? Ya ya no pudiste Poner audio ¿No tienes audio? Ok Bueno Pero necesito que tengas audio ¿Cómo hacemos? Con unos audífonos o algo ¿Vale? Ahora vamos entonces Con Juan Vamos a Todos van a coger un libro Cualquiera de su casa ¿Listo? Un libro cualquiera ¿Listo? Me avisan cuando estén listos Y Juan Diego pone el audio ¿Vale? Listo Ya tengo el libro Listo Vas a leer una parte de ese libro Y cuando yo te vaya diciendo Vas cambiando el acento A como yo te lo diga ¿Listo? Tratando de hacerlo Sé que no todos sabemos hacer acentos Pero la idea es hacer Como el cambio de acentos Cuando nos lo digan Sin tener que parar de leer ¿Listo? ¿Qué pena? ¿Puedo repetirlo? Usted va a empezar a leer el libro ¿Listo? Un párrafo Una hoja Cualquiera Y en determinado momento Yo le voy a decir Un acento Y usted lo va a hacer ¿Listo? Lo va a intentar hacer Yo sé que de pronto No podemos o no sabemos Hacer todos los acentos Pero la idea es ir pasando E ir conociendo Si sabemos o no Hacer ¿Vale? Ok Listo Entonces empieza a leer Sí, sí Ok Los orígenes del F4 Se localizan en 1953 Cuando la Armada pidió Una actualización Del calza embarcado McDonnell F3H Demon A pesar de que fue un rival Que ganó Contra Chance of Boat F4 Corsair Un pastuso Uy no No tengo ni idea Cómo es pastuso Trata de hacerlo Si no lo puedes hacer No importa Pero trata de hacerlo Es que Es que no creo No tengo ni idea De cómo Es que se habla Como así Como un poquito Así que se va arrastrando Como la voz Y que se les arrastra La voz Algo así Que es más Un poquito Más del tipo De cómo tú hablas Ok Entonces El Super Demon Designación de la Armada McDonnell Se reiteró Como Casa Bombardero Y dos años después Revolucionó Casa Polivalente Hace tiempo Llamaba F4H Y tuvo su bautizo En 1952 Para la actualización Habla Paisa ¿Cómo? Paisa Paisa Puedes hacer Paisa Recordarme Ellos hablan como En 1955 No mentira No esperes El Paisa Bojave Y yo también Me confundo Con los acentos Por eso No me gusta Trabajar esto Porque se ve malito Entonces Dice En 1998 Entonces El presidente El presidente El presidente Álvaro Uribe Fue un presidente Aquí de Colombia Y entonces Si es como un país Que habla como así Con la S Es tirándole así Entonces Pues en 1959 Así Tirándole por ahí Como cuando dice Es que yo Esté queriendo mucho Yo lo escucho No entendí Pero bueno Voy a intentarlo Sí Para la actualización De casa naval F3H McDonald Comenzó a trabajar Para ampliar su capacidad Y mejorar El rendimiento general Por eso Se desarrollaron Distintas alternativas Que derivaron En nuevas versiones Bueno Esto lo voy a admitir Que es un Ahora Vamos a intentar Hacer un Tolimense Ellos hablan Como así Manu Yo el Tolimense Ellos hablan así Voy a hablar Más de yo Para Agarrarle el tiro Ellos hablan Como así Siempre están Diciendo cosas Que no saben Ni que van a decir Cuando dicen cosas Ellos ni saben Lo que están diciendo Ok La compañía Recibió la aprobación Para realizar los fototipos Aunque siete meses después Trata de leer Un poco más de espacio Las oficiales de la Armada Se presentaron En McDonald's Con nuevos requisitos Para ese entonces El arma naval Ya había elegido El A4 Skyhawk Para ataque a tierra Y el F8 Crusader Como casi Por lo cual La variable Que se necesitaba Era la de un interceptor Embarcado Todo tiempo La necesidad Para contar Con un operador De radar Definir su configuración Además Se resolvió Que solo se tuviera Armado con esto Ok Muy bien Ahora Dani Vas a empezar A leer En Montevideo Es estado 3 de diciembre Del 2005 A pesar de que Este evento Está organizado Con anterioridad Y ha congreso Comercian las peluquerías Como siempre ¿Eres Bayuna? Uy Quieto Espera Porque aquí no Vos a ver Cómo es que hablan ellos No van a saber Cómo se hablan Tienen así Como una rastra Y hablan así Vos a ver Bueno Entonces La temperatura No pues La temperatura La temperatura Estaba así Como medio Medio plana Estaba Pues si oís La temperatura No Ahí yo no puedo Arrasar Ler Inténtalo Inténtalo La temperatura Longa A los 40 centígrados A la sombra De sedia Prometida Cerca Lugoso El extremo ¿Sí? Listo Vas a leer Cómo Rola Bien Rola Bien Cachaca Bien Cachaca Bien Cachaca Sí Cachaca Cachaca Ala mi chinito Ala carachas Estaba así En el pueblo Y estaba en la ciudad Y estaba en el monte Y me encontré Con tres rufianes Que me hicieron Así la vida imposible Así Bien Cachaca Entonces pues La algarabía Los comentarios Que los muños Gritaban alrededor De unos Acontecimientos sociales Muy esperados Por la presa rosa Y las crónicas Las crónicas La carretera De las horas Eran las quienes Nos alcanzaron A comprar Sus vestidos En Bogotá Medellín Iba Y ya ¿Sí? Listo Ahora Hazlo como Tonimenses Ya que eres de Tonima Blusas Blusas Y faldas blancas En color elegido Para boda de año Según el comentario De alguno De los mil invitados Unos meses antes El novio decidió Comprar Comprar la finca Puerto Amor Ubicada en el municipio De Puerto Escondido A una hora Por carretera Desde la capital De departamento En las playas Del mar del Caribe Listo Juan Juan otra vez tú Juan 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 Listo Vas a tratar De hablarlo así Bien 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 Corteño Hágalo Corteño ¿Cómo? ¿Cómo? Porque vas a tratar de hacerlo costeño No, sí, 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 pues eso lo entendí Pero entonces, ¿cómo es el costeño? Costeño es una cosa, así que hablan todo rápido Que están hablando así todo el tiempo Venga, antes, che mondá Así, bien rápido Pero es que estoy leyendo Todo técnico, entonces me imagino Hablando técnico costeño No importa Y si hubiera un ingeniero Costeño ¿Él habla costeño? Sí Igual hay que desintentarlo Como para aprender ¿Sí? Como para ir adquiriendo Como esa posibilidad A mí me ha gustado también mucho trabajo Porque siempre mi acento ha sido un poco complicado Pero ahí va Con la práctica Aprovecha que no te vemos Ok, ok Un avión de combate unificado para todas las armas Así que Como me da todo el sabor ¿Un avión de corteño era puertorriqueño? Sí Como si fueras un reggaetonero Un avión de corteño Ah, pero ya no escucho reggaeton Bueno, entonces Ellos cambian la R Por la L Entonces dicen Hablalo Entonces dice Bueno Como si tuvieran dos swing Así que están hablando Y hacen siempre como una cosa así Que no siempre están hablando con la L Siempre lo cambian por la L Ok Esta decisión garantiza un número elevado de aviones construidos Lo que puedo advertirse cuando Cuando se estaba la producción en 1981 Con más de 5000 unidades salidas de las líneas de monta Para proporcionar un nuevo casa La Armada planeó una serie de vuelos especiales ¿Cuál es? La 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 Ok Esto no es mucho número Dayana Dayana por favor Necesito que tengas audífonos O micrófono para escucharte Dios Listo Listo Digamos que Hazlo bien Rolo A ver si ese también A ver si lo pueden hablar ¿Rolo? Sí Bien cachaco Así como lo hizo Dali Que ellos Ellos hablan es como así Que siempre están haciendo Como una cosita así en la boca Que aquí la están apretando Para que eso les salga Y entonces hacen así Con la S Que las Le hacen las Listo No La verdad es que no la capto No la capto Digamos A la carachas ¿Cómo? Digamos A la carachas A la chatico A la carachas Chatico querido De mi corazón De mi vida La verdad es que está complicada Pero bueno Va a intentarlo Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer es que El acento Lo hagas un poco Más arriba Que no lo hagas tan abajo De mi estómago Sino más arriba Que llegue aquí Que se haga un poquito más agudo La voz La voz que se haga un poco más aguda Ok Estas y otras marcas Estas y otras marcas conseguidas Elevaron a 16 El número de récords Conseguidos por el Fandom 2 Cinco de estas marcas Permanecieron Impa Impatidas Hasta la presión Del F15 Eagle Muy bien Ya hay mejoras Un montón Ahí ya Ahí se fue acercando Un poquito más Entonces eso ya Tiene que ver Con los resonadores Del cuerpo Porque ustedes saben Que el cuerpo Tiene los resonadores Con los que Seguimos Con los que Se hacen Se hacen Por la altura ¿Listo? El cuerpo Tiene varios resonadores Acá hay uno Que es el más agudo De todos Con el que tú hablas así Entonces este Es el más agudo Está el nasal Que en el que tú hablas así Que te cambia un poquito La voz Está el de acá Con el que hablas Casi que normal Así Está el de acá Que hablas un poco más grueso Está el de acá El de aquí Con el que se hace Un poco la voz Con el que se hace Seco Un poquito más abajo Que se habla Un poco más duro Y el de abajo Que te hace hablar así ¿Cierto? Esto es Que se hace la voz Como un monstruo Entonces también Tiene que ver Con los resonadores ¿Vale? Dani Señor Sigues tú Vamos a ver Cómo te va Con el gringo Correcto Ah, ok Un rock más No Espera Estirándole Ahí vas Ahí vas Ahí vas Dale Señor Unos meses antes El novio decidió comprar La pinza Por su amor Ubicada en el municipio De Cuarto Escondido A una hora Por la carretera Desde la capital De Cuarto Escondido En las playas En las playas Del mar En el norte De Colombia Como los advierte Este municipio Este municipio Estaba Oculto En el Que ofrece El mar Intenta Hacerlo Bien Pastuso Ok De Córdoba Las administraciones locales Describe su sitio web El territorio A través de su escudo El escudo De Puerto Escondido Tres diversiones Dos palmeras Listo Ahora chicos No es que yo si necesito Que ya la tengan Por lo menos Audífonos O micrófono O alguna cosa Para poderla escuchar Porque es muy difícil Así Listo Van a hacer Se van a inventar Una noticia En este momento Voy a empezar Con Juan Diego Porque tú ya Acabaste de hacerlo Listo Juan Una noticia Te la vas a inventar Vamos a trabajar Es como con Lo que nos va saliendo De momento En el cerebro Y en la imaginación Para poder empezar A trabajar En nuestro hemisferio Y en el derecho E izquierdo De nuestro cerebro Entonces Una noticia Y la vas a hacer Como si fueras Un periodista O un narrador De radio Si fueras en la radio ¿Listo? No, no Espere No, no No entendí Acaba de pasar Algo en Bogotá O en Colombia O en el mundo Y tú vas a ser La persona Que lo va a decir Por radio Sí, o sea Él es el periodista Que lo va a decir ¿Qué pasó? Solamente lo sabes tú Porque es el que va a dar La noticia ¿Cómo lo vas a decir? Pues lo vas a decir Como un periodista ¿Listo? Ah, ok Entonces puede ser ¿Puede ser cualquier cosa? Sí, sí, sí La noticia Te la vas a inventar tú Pero tiene que ser Una noticia Que no sea No, se cayó un perro Y ya sacó Tiene que tratar De ser un poco más Más larga La historia Para que se pueda ver Cómo vas a trabajar Con ese personaje De momento ¿Listo? Que sea un poco más largo Listo Dale, Juan Diego Dame un segundo No pienses en la historia Porque si piensas Te bloqueas Dale Atención Colombia El mundo Se anuncia El nuevo cambio De color Para Transmilenio Ahora los buses Articulados Serán De color amarillo Sí ¿Por qué? Hemos llegado A la conclusión De que el color rojo Incita al odio Y a la sangre Así que Hemos decidido Cambiar el color De nuestros buses Articulados Por el color amarillo Espero que sea Una decisión Del presidente De la república Que sea de grado Para todos los ciudadanos De Bogotá Juan Diego En este momento Nos estamos dando cuenta Que estamos cambiando De color En el Transmilenio Cuéntenos ¿Qué ha dicho La secretaría De gobierno El ministro El ministerio De cultura Pensando en que En el rojo Ya es el color Institucional Que habla de Bogotá Para nada de eso Camilo Nada de eso Ellos piensan Que es una evolución Y un cambio Para la ciudad Un respiro Y una nueva mejoría Para que las personas Vean el Transmilenio Como un medio De transporte Diferente A pesar de que Ya lleva varios años Funcionando en la ciudad Camilo Pero Juan Diego ¿No le parece Que el Transmilenio A pesar de que Lleva el color rojo También lleva el color amarillo ¿Se va a intercambiar Entonces el color? ¿Va a ser El color amarillo El que predomine ahora? Va a ser únicamente amarillo Y con sus letras blancas ¿Y cómo vamos a diferenciar Entonces al transporte De taxis Al Transmilenio? Camilo Creo que sería bastante obvio Que un taxi No podría llevar Seis ruedas Muy bien Pues Juan Diego Muchas gracias Por la noticia En este momento Vamos a pasar Con nuestra corresponsal Y colega Daniela Que se encuentra En algún sector De Bogotá O del Colombia O del mundo Para contarnos ¿Qué pasó El día de hoy? Muy buenas tardes Señor Camilo ¿Cómo se encuentra El día de hoy? Muy bien Gracias Daniela Cuéntenos ¿En qué lugar se encuentra? En ese momento Me encuentro En las instalaciones De Lima París Como podemos observar Pues todo está muy cambiando Han hecho edificios Por todos lados Y han cerrado la ciudad Por cuestiones de esta placa Entonces Pues El presidente dijo Vamos a cerrar todo Vamos a cerrarlo Y vamos a poner una caja Sobre nuestra ciudad Y así estamos En este país Están todos encerrados ¿Cómo lo ves? Estamos en una caja Sí Daniela Y cuéntenos Como ya bien sabemos Acá en Colombia También está Complicada La situación De la pandemia Y más Cuando sabemos Que todas Las personas Necesitamos Trabajar Necesitamos salir Y comer Cuéntenme ¿Qué tiene que ver Los edificios Que hicieron Y por qué Cerraron Entonces En la ciudad Si estaban Creando edificios ¿Cómo los hicieron? Pues bueno La cuestión fue esta Estamos En todo el país Entornados En la caja Pero La parte de arriba No tiene creche Lo que nos deja Expandir Nuestros edificios ¿Para qué? Para que tengamos Una mayor posibilidad Tú compras El edificio más alto Y allá En el edificio más alto Pues entonces Puedes mirar Pues todo El exterior Que es Todos los países Listo Muy bien Eso es Ahora Chicos Juan Vas a venderme Un producto Por teléfono Un producto El mejor producto Que tú puedas tener Para vender Y que tú sepas Que toda la sociedad Lo necesita O de pronto no De pronto sea Para un sector Específico Pero me lo vas a vender ¿Listo? Véndeme un producto Cualquier cosa Te puedes inventar El producto ¿Vale? Pero tiene que ser Algo que la gente Necesite No Por eso Te puedes inventar El producto Pero entonces Tú vas a hacer Me vas a hacer Sentir a mí Que yo lo necesito Ok ¿Listo? 5 4 3 2 Te fue Véle mano Póngale cuidado A esto Le tengo Mejor producto De todo Mejor dicho Donde salen De los mejores Productos del mundo Vea Esto El depil a narices ¿Sí? Estos bellos Horriles Que sale por la nariz No Esa vaina Ya pasó de moda Hermano Eso ya Cuénteme Y nuestros Antepasados Se lo dejaban Mujeres Niños Todos Pero esto En la actualidad Ya esto es diferente Hermano Así que Le traigo El depilador Depilador 3000 Vea A un precio X Bonito Hermano Bonito Vea Es que No Porque si Le digo Cuánto Cuesta Se lo Ya ¿Y cuánto Vale eso? Vea Se lo Lo consigue Se lo consigue En farmacias En locales Grandes Por 50 mil Pesos Yo aquí se traigo Por 500 Pesitos No más Vea Pero Pero Y si es de buena marca Eso si será de calidad Porque Es que Viene De los mejores productos del mundo Vamos a ver hermano Es que Es que Es que usted sabe Esto es lo más bonito Bonito Uno 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 Y en qué material Está hecho Está hecho eso Porque es que yo soy Como alérgico A los buenos materiales Ah no hermano Lo tengo en diferentes Materiales Lo que usted necesite Dígame ¿De cuál necesita? Necesito en plástico Si tiene Ah no no hermano Ese no tengo Dígame cualquier otro En acero Uy hermano Es que estoy muy de malo Tampoco tengo de hacerse Se me acaba De vender el último No Pues bueno Juan Diego Yo quería comprarle el producto Pero pues realmente No No se pudo No no bro Vea hermano Dime Dime aquí Dos minutos Y ya se lo traigo hermano No se preocupe Yo lo uso Listo Juan Muy bien Ahora vamos con Daniela Daniela Se fue No veo Daniela También se fue Juan Mientras tanto Como decía Que se le estaba Conectando el internet Entonces pues Si Puedes poner Ah tú no tienes Es cámara ¿Verdad? No No tengo Ok ¿Hiciste la parte De los personajes Que te dije? Poco Empecé Pero pues Llego a la cuarentena Y no pude Seguir Bueno ¿Qué personajes Escogiste? Pues aquí Por donde vivo Hay como una habitante De calle Que es Un poco chistosa Entonces la había Escogido a ella Ok ¿Cómo habla ella? Agudo Suave Chillón Intenta ser la voz De él Perfecto Volví Espérate Espérate Entonces Juan Escuchamos a Daniel ¿Listo? Y seguimos Con lo de persona Listo Listo Ahora si quiera Listo Daniela ¿Qué Producto Me estás Ofreciendo En el diario? Bueno ¿Un producto? ¿Te ofrezco Un producto así? Si Un producto Me estás vendiendo ¿Me estás vendiendo? ¿Cómo? ¿Me necesito algo? Sí Me vas a vender algo Me lo tienes que hacer Comprar Porque me lo tienes que hacer Comprar Si yo te digo No pero necesito algo Me lo tienes que hacer Comprar Ok Perfecto Bueno En este momento Estoy manejando Un plan excelente Desde 39.900 En adelante A partir de 3.5 gigas De navegación Redes sociales Sin consumo de datos Y un 20% Más de navegación Para obtener servicios En el hogar Pues creo que esto Trae minutos ilimitados Estoy hablando Claro Excelente presa No Pero es que yo he tenido Muchos problemas Con Claro Siempre me han La señal Es terrible Con ellos Pues el plan Si está como Como chévere Pero imagínese Que yo he tenido Muchos problemas De señal Entonces Yo creo que No voy a comprar Bueno Señor Camilo Pues en este momento Te indico algo Pues recuerda Que la vida Se mueve por palancas Y en este momento Pues yo soy tu palanca Tu excelente señal Te lo prometo Igualmente Pues crees que yo Voy a jugar con mi trabajo Llevo seis años En mi empresa Y seis años En los que he hecho Mi trabajo Excelente Impecable Y te lo prometo Te lo puedo jurar Y si quieres voy Yo misma te instalo Eso en tu celular Para que te des cuenta Que la señal Que yo te voy a dar La cobertura Todo Es espectacular Y cuánto es que me dice Que cuesta el plan Treinta y nueve mil novecientos Pero es que Imagínese que yo Tengo un plan De De veintiocho mil novecientos Y me Tengo lo mismo Y tengo una cobertura Espectacular Pero recuerda Que con nosotros Tienes claro Vídeo Tienes claro Música Y adicional a eso Pues tú sabes Que nosotros Somos el operador Con el prestarifa De pronto Eso tienes un descuento Dentro de un año Y se te acaba Viendo lo que yo te estoy dando Es pleno A ti no se te va a acabar nunca Yo no te voy a poner El IVA Ni el Cemento No señor Viendo eso Después de que Tienes mil pesos Tienes mil veintinueve Treinta, treinta y uno Entonces no la hay Ya se te quedan quietos Pues señorita Daniela Yo creo que si Yo voy a comprar el producto Usted en la vida real Trabaja con Clara Se nota Se nota Ahora Hazlo Un producto Que no conozcas Es mejor dicho Un producto Diferente Necesito un producto Que no conozcas Se fue Muy buenas tardes Muy buenas tardes Sí, buenas tardes Y es que vengo a ofrecer Este control Este control puede manejar Apagar la pantalla De nuestra cámara Uy Espectacular También puedo dejar Se está dañando La señal Bueno, se le fue la señal ¿Se fue la señal de Daniela? ¿Señor? Se te fue la señal Oh De acuerdo Apenas escuchamos Lo del control Ah Otra vez Entonces otra vez Vamos Listo Entonces en este momento Tengo este control ¿Sí? Pues veo que tú eres Prefector Te va a servir bastante En el momento que tú encuentres Un estudiante ruidoso Ponlo Te admira Y activas el sonido Si tú ves que están haciendo algo Pues entonces ¿Quieres ponerle atención? Les activas O le activas la cámara Esta funcionalidad Tiene para Activar tu televisor Y pues es muy molesto Uno quede con la flechita Y empezar A buscar El play O sea No, este tiene un teclado Incluido Pero el flechito Esos estudiantes también Muy bien Daniela ¿A cómo? ¿Cuánto vale eso? Este te lo dejó En diez mil pesos Solo por futuro Uy No, pero no No me alcanza Ok Perfecto Entonces hagamos algo Te lo mando a dos cuotas Cinco mil Cinco mil Y sin IVA Ah Bueno Sí, sí Muy bien Listo Daniela Muy bien Muchas gracias Daniela El día de hoy Hemos acabado contigo La clase Que ya Nos quedan cuatro minuticos Voy a pasar a Un personaje con Juan Que puedo escucharlo Listo Muchas gracias Espero verte en clase Si quiere Cuando podamos presencial Perfecto Profe Un placer Vale Chao Daniela Listo Juan Ok Listo ¿Cómo crees que habla Esta habitante Pues como ese Que habla Porque pues la he escuchado Una vez estaba Por acá cerca Y entró Hasta mi maestro Se paró al lado Y me dijo Con su voz toda tierna ¿Tiene platica? Literal Así habla Listo ¿Qué otro personaje Tienes? Solo Solo estudias Solamente Tienes a esa Listo La idea De esto Es que Puedas De pronto Si no la estudiaste Mucho Si no la viste Mucho tiempo Si no estuviste Mucho tiempo Con ella Y esto es para Todas las personas Que puedan ver Este video Es que la tarea Es Que vamos a tener Tres personajes Cualquiera De cualquier lugar Los vamos a estudiar Cómo se comportan Cómo hablan Cómo se mueven Y después vamos a terminar Haciendo un monólogo Entre estos tres personajes ¿Listo? Entonces no vendría Siendo un monólogo Sino un Sino un tríptico Un tríptico En el que habla Un personaje Con el otro Pero los tres personajes Lo hacen Una sola persona ¿Listo? Eso es lo que vamos A llegar a hacer Con estas personas ¿Vale Juan? Sí, ok Entonces para que tengas Claro Puede ser también Una persona cercana a ti La idea es que sean Personas que tengan Cualidades y calidades Diferentes De movimientos De sensaciones De formas de Moverse Y de expresar ¿Listo? Listo Vale Juan Muchas gracias También a ti Y a los que estuvieron Chao 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 Gracias por ver el video